El ingeniero Leandro Bolaños Insuasti es el director de la empresa de servicios públicos de San Doná en San. En la carrera segunda, entre calles sexta y séptima, barrio Belén, se presentó un problema, un hundimiento y se afectó la tubería de alcantarillado. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo está el tema? Muy buenos días, ingeniero. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos escuchan por este medio. Sí, efectivamente hubo un hundimiento de la vía, un colapso del sistema de alcantarillado en la carrera segunda, entre calles sexta y séptima, aproximadamente hace un mes, mes y medio. Esto debido a que hubo tránsito de automotores pesados por esa vía y pues desafortunadamente nos afectaron el sistema de alcantarillado. El daño se presentó prácticamente al lado de la calle sexta, que es la calle de las gradas de acceso al barrio Belén. Sí, debido al, como le decía, el tránsito de vehículos para hacer el descargue de materiales para la construcción y para el mantenimiento que están haciendo en las gradas de acceso al barrio Belén. ¿Con los días pasados ya se realizó una primera intervención? Sí, ya hicimos la primera etapa de la intervención que fue comunicar los pozos de inspección de las gradas de Belén, en la parte donde se está haciendo la intervención de las mismas, mediante un tubo de 10 pulgadas. Esperamos que en la próxima semana nos llegue los materiales, la tubería de 14 pulgadas que ya adquirimos, para seguir con los trabajos y hacer el cambio de la tubería que está afectada. ¿Se va a hacer la reposición de toda la tubería entre la calle sexta y séptima? Tenemos pensado hacer el cambio de 8 o 10 tubos más o menos de esta calle para dejarla en buenas condiciones y así pueda haber flujo de automotores o carros pesados que puedan transitar para el descargue de materiales en ese sector. Porque precisamente ahí se tiene el trabajo de remodelación de la casa del señor Luis Antonio Botina, entonces se necesita que esa calle quede en condiciones para llevar materiales de construcción a este sector, que queda ahí contiguo donde se presentó el daño. Sí, con la ayuda de Dios esperemos que esta semana hacemos la intervención, metemos maquinaria para hacer la excavación y con la ayuda de Dios, como le digo, hacer el cambio de la tubería y que esta calle quede en buenas condiciones. El otro problema se presentó en la calle 11, en el barrio Hernando Gómez. ¿Eso ya se intervino, ya se solucionó? Estamos a la espera de los materiales, como le decía, ingeniero, apenas nos lleguen todo el material, hacemos la intervención en todos los lugares donde tenemos ya hecho el estudio para realizar el cambio de los mismos. Aparte de estos dos sectores, ¿hay algún otro lugar donde haya dificultades en el sistema de alcantarillado? Sí, tenemos varios lugares donde también tenemos no solo daño de alcantarillado, sino de acueducto. Esperamos que en este mes dejemos todo saneado para que así brindemos un buen servicio, tanto en el servicio de acueducto como en el servicio de alcantarillado. Pues le agradecemos a usted por atendernos y por entregarnos esta información muy valiosa para toda la comunidad santoreña. Muchas gracias por usted, por la oportunidad que tenga en los ministros.